Maestros de Sonora Indiana, el son que a ustedes les característica. Así que, a nombre de Dios, del pueblo de Chipuerta, la autoridad de este caserío, a los organizadores allá en Estados Unidos, Juan Werner Vicente, Vicente en Washington, Irán Cornelio Vicente en Colorado, Frauner Antolino Vicente en Georgia, Adani Werner Vicente, el famoso allá en West Palm Beach, Florida. Saquen su cámara, presencien lo que hoy la Asociación Chipuertense del Nacimiento del Niño Jesús ha preparado para todos nosotros. Agradecimientos especiales a los amigos, Juan Werner Vicente, Irán Cornelio, a Frauner Antolino, Dani Werner, a Gerber Vicente, a David Velázquez, a Otto Argueta, Servio Argueta, Miclon Vicente, Carlos Reuner, también con la colaboración de Haroldo Vicente. Que la ternura y la esperanza de la Navidad llene vuestros corazones de amor, paz, alegría y felicidad, y sobre todo el deseo de luchar por alcanzar vuestros sueños. A nombre de la Asociación Chipuertense del Nacimiento del Niño Dios, les deseamos a todos ustedes, feliz Navidad, y que la prosperidad y el Año Nuevo los alcance a todos. En el estado de Gril y Colorado, está Adelina Vicente Vicente, Cándido Saúl Vicente Pérez, Rudilfido Cruz Vicente, Daniel Román Vicente Velázquez, Elvis Joel Vicente Vicente, Walter Santiago Vicente Vicente, Carmen Hilaria Vicente Vicente, Udine Cándido Pérez Vicente, Elber Danilo Vicente Vicente, Jebelin Vicente Pérez, Reina Vicente Velázquez, Kevin Vicente Pérez, Rosa Epifania Vicente Vicente, Wilmer Ariel Vicente Vicente, David Fobito Vicente Vicente, Wilfredo Vicente Giló, Maximiliano Aztún Pérez, Henry Israel Pérez Vicente, Rosy Linet Pérez Vicente, Juan Santos Vicente, Wilmer Ausín Vicente Vicente, César Sontay López, Adela Faustina Vicente Vicente, Edwin Velázquez Vicente, Arturo Vicente Vicente, También agradecemos la colaboración de Brian Argueta Vicente, del Cacerío Centro Norte, a Marlon Ismay Vicente, y Douglas Sontay Vicente, del Cacerío Centro Sur, Esteban Perigó Vicente, del Cacerío Centro, Hélder Pérez, Aldea Nuevo San Antonio, Daniel Bryan Vicente Velázquez, Nelson Vidal Vicente Velázquez, Eulalio Álvaro Aztún Vicente, Olver, Seferino Vicente Vicente, Oslin Guerri Pérez Vicente, Griselda Chiloj Vicente, Pedro Enrique Aztúnzun, Antonio Hilario Aztúnzun, Eric Maximiliano Pérez Aztún, Mílcer Pérez Aztún, Becker Pérez Aztún, Liliana, Lidia Juliana Aztún Vicente, Estefany Argueta Aztún, Sofía Argueta Aztún, Eño, Obispo Vicente Porón, también, en el estado de Roosevelt, Giorgia, está Selvin Vicente Ismael, Carlos Enrique Vicente, Danny Freddy Vicente Vicente, también, en Florida, Romario Vicente Vicente, del Cacerío Centro Sur, en Chatanoga, está mi amigo, Aníbal Stanislao Vicente Vicente, en Seattle Washington, Cristina Aztún Felicó, del Cacerío de Chetená. Gracias, amigos, patrocinadores, colaboradores, socios directos de esta asociación, nos sentimos alegres, nos sentimos entusiasmados, por esta iniciativa, por este detalle que le hacen a su caserío, y por poner en alto, el nombre de San Vicente Buenavar. Hoy, desde acá, en donde nos encontramos, les damos las infinitas gracias. En Marieta Ioria, está, Rocael Aníbal Vicente Vicente, Casildo Vicente Macir, Kevin Denilson Vicente Vicente, Henry Gonzalo Velázquez, Edín René Poroj Pelico, también, está, Mario Felipe Vicente Macir, Artemio Noé Vicente Macir. En el mismo estado de Ioria, Giovanni Poroj Vicente, también está, Edín René Poroj, Mario Felipe, también está, Artemio Noé Vicente Macir, Edín Juan Vicente Macir, Isabel Vicente Arrieta, Orlando Santos Vicente Vicente, también, se encuentra, Obdulio Félix Vicente Vicente, Hermo Vicente Vicente, Denilson Poró, Vanessa Sonday Vicente, Olivia Sonday Pelico, y, Manuel Obdulio Vicente, de esa manera, amigos, vecinos, parientes, familiares, de cada uno, de los amigos, y, amigas, que hemos leído sus nombres, en nuestra nómina, siéntanse contentos, porque de este modo, ellos, no se olvidan de Chihuerta, el riconcito bonito, el lugarcito precioso, que los vio nacer, y hoy, desde Estados Unidos, en los diferentes estados, que hemos mencionado, nos están viendo, nos están visualizando, a través, de las diferentes producciones, medios, alternativos, para trasladar, el sentimiento, la emoción, la alegría, la felicidad, que se vive, acá, en el caserillo, de Chihuerta, San Vicente, Buenavajo, el saludo cordial, a usted, que nos visita, de diferentes caseríos, de nuestra aldea, San Vicente, Buenavajo, asimismo, a los que nos visitan, de diferentes aldeas, aledañas, a este pueblo hermoso, esta es, la tierra de Chihuerta, esta, es la devoción, de los amigos, de la asociación, chihuertense, del nacimiento, del niño, Jesús, 2022, encabezados, nada menos, dirigidos, coordinados, por, Juan Werner, Vicente, Vicente, gracias amigos, gracias, por llenar, esta noche, esta noche, mágica, llenar, de magia pura, de colorido, de pólvora, esta noche, acá en Chihuerta, y de este modo, agradecemos, al Dios Padre, todopoderoso, que, hace miles de años, ha nacido, en un pesebre, pero que hoy, nace, en el corazón, de cada uno, de los que, forman parte, de los coordinadores, patrocinadores, y colaboradores, de la asociación, que pertenecen, del niño, Jesús, de la asociación, de la asociación, chgi, el niño, que, salyorum, la asociación, y de la asociación, de los quios, presidenciales, la asociación, y la asociación, y la asociación, miente, la asociación, la asociación, Conocen, la jupaja, el conocen, la canaán catat, la culja guaral, si puerta, si coge, lejala joctaj caseríos, rech San Vicente, e pedinaclok paquicotemal, que el gila, la porro palicipal, rech lejun castillo, xilagor, ronogel, duk de irragil, are tagut, reajagual dios, niño jesus, katsaligo, kaxel, chivet, aya tagut, kikochik tagut, rikasdemal, richel, kastemal, ronogel, dukij, kishelpik paquicotemal, parichak, kishoktaj guapanok, paucilal, parichak, kishrikatavgi, jela pa' washington, jela colorado, pa' yoria, pa' florida, kikor, kereketaj pa' tennessee, pa' colorado, kereketaj pa' grillin, pa' alabama, malteo, chivet, arekugat, ruchukabri, puak, ritakonlok, ritakonlok, ritakonisan, kananip, katatip, kakalachin, kakalachin, ronogel, lakakulmatak, chotorachak, lakit, ingkastiyo, kereks, natehweltawa, kakogusasgawa, kipuerta, makilonto, guatla, lakonisabal, kchoiskir. 같아서,rance-robot gánh, MATILet, kikoho, kikiyut, kakogusasgawa, kakalachin, kodenaj, pa' bekashla. Xen coachinguh-läuen, k��ak chuishakawa, kakogukta, kato kuash-batlenaj, kaguruit, kaskiyut, kakak, kisit, kakaz 호, kako shakak régul Gaz��, k Brother-kana, kaksikail, kakakak, pak anteriorit. Buenas noches a todos, disfruten de este momento, esto apenas comienza porque en esta oportunidad el ritmo melodioso de las teclas morenas, el sonido espectacular del saxofón hacen de este son parte de la cultura de nuestra hermosa Guatemala. Gracias amigos de Sonora Indiana por deleitarnos con lo nuestro para darle ese toque especial a esta noche que mis amigos, mis vecinos de Chipuertá, que forman parte de la Asociación Chipuertense del Nacimiento del Niño Jesús, han preparado para todos nosotros. Saque sus manos de la bolsa, aplauda ese esfuerzo que los amigos han preparado para esta oportunidad. Tómese las fotos necesarias, lléveselo como recuerdo, que viva Chipuertá señoras y señores, el aplauso para los muchachos que están allá en los Estados Unidos, que residen allá en alguna parte que solamente Dios conoce, dónde, cómo se encontrarán en esta oportunidad. Muchas gracias Juan Werner Vicente, aplaudimos esto que han traído a su pueblo. Irán Cornelio, gracias. Frauner Antolino, muchas gracias. Dani Werner, bravo. Qué bonito, esto es lo bonito que la Asociación Chipuertense del Niño Dios ha preparado para ustedes. A Gerber Vicente, muchas gracias. A David Velázquez, a Otto Argueta. No se preocupen, esto sigue, eso. Siguen aplaudiendo si les gusta, porque de ese modo agradecemos ese esfuerzo de aquellos hombres que están como residentes allá en la Unión Americana. A Servio Argueta, muchas gracias. Gracias muchachos por la invitación y este privilegio enorme que me dan de poder lecturar sus nombres y por supuesto dar a conocer que ustedes hoy reflejan el nombre de su asociación a través de esa filotecnia que viva la Asociación Chipuertense del Nacimiento del Niño Jesús. Eso, siéntanse orgullosos, si gustan, derramen unas lágrimas, pero que sean de alegría. Dense un abrazo, porque esto es la alegría que se vive acá en Chipuertá, San Vicente Buenavá. Y nada menos y nada más, lo disfrutamos con este precioso son. Y qué bueno, porque este son toca el alma, nos levanta el espíritu y nos identifica como buenavajenses, como chipuertenses, como guatemaltecos. Y esto nos hace únicos ante el mundo. Y sin duda, mis amigos que están allá en Estados Unidos, nos estarán viendo a través de sus pantallas gigantes, su pantalla chica, a través de su teléfono móvil, a través de su computadora. Cualquier modo, cualquier medio, estarán utilizando para poder presenciar y ver lo que hoy a su pueblo le han regalado. Si usted es el padre, la madre, el hermano, el tío, el abuelo, el esposo, el novio, la novia, la esposa o es hijo de uno de ellos, siéntase orgulloso y orgullosa. Porque hoy en Chipuertá estamos disfrutando un castillo espectacular que ha pintado el cielo de colores, que ha llevado a Chipuertá a través de la pólvora, a través del humo de colores. Un saludo cordial al mundo entero. Y con este modo y con este medio deseamos feliz Navidad a todos. Que la Navidad traiga paz, unión, alegrías, esperanzas, amor, bondad, abundancia, luz, solidaridad, felicidad, respeto, armonía, amistad y sobre todo perdón. Que Dios ilumine, que el niño Dios que ha nacido en Belén y que estamos festejando su nacimiento en Chipuertá tiene su corazón, su hogar, su vida de mucha bendición. Qué bonito, qué alegría poder formar parte de esta noche como lo habíamos esperado, como lo habíamos soñado, como lo habían programado la asociación. Una asociación que para el 25 de diciembre se denomina Asociación Chipuertense del Nacimiento del Niño Jesús. Esta es Chipuertá, señoras y señores. Qué bonito, qué alegría, qué felicidad contar con la presencia de cada uno de ustedes. Y qué bonito es disfrutar esta bendición de que usted se lo va a contar a quien no se encuentre acá porque la hemos preparado, se ha preparado para todos ustedes. Apenas llevamos la mitad de la pirotecnia y este son, dice ¡Que viva Chipuertá! Aplausos, amigos, amigas que se encuentran acá. Brindemos fuertes aplausos a la Asociación Chipuertense del Nacimiento del Niño Jesús. ¡Gracias! ¡Maltios, Maltios, Chech de aplausos! ¡Chagelay, Chech de cabir, Chiquera, Labón! ¡Maltios, Chech de cabir, Chich de cabir, Chich de cabir, Chich de cabir! ¡Veinticinco de diciembre! ¡Va! Vamos a trasladarnos en la parte más alta del castillo Siga grabando Siga tomándose las fotos Porque esta es la parte más bonita de la noche Y hoy es noche de Navidad Porque ayer fue Nochebuena Y en Chipuertá la estamos disfrutando Gracias a los amigos de la Asociación Chipuertense Del Nacimiento del Niño Jesús Para este 2022 En el fondo miramos ese pesebre En donde el Niño Jesús Junto a su bendita Madre La Virgen María Y a su Padre José Ha nacido Y hoy festejamos su fecha de nacimiento Y allá en la parte alta dice Bienvenidos a Chipuertá Bienvenidos a Chipuertá Bienvenidos a Chipuertá ¡Bravo! ¡Qué bonito! ¡Qué alegría poder formar parte De esta algarabía Que la Asociación Chipuertense Ha preparado para todos nosotros Y ustedes lo viven A través de las diferentes producciones Producciones Torres Producciones Estrella 502 Y otras que hoy Se enlazan Y comparten esta noche En lo que dura La quema De las diferentes partes De esta Maravillosa obra Que sin duda Esos artesanos Han preparado Reciba el saludo cordial De Feliz Navidad A todos Los que hoy nos visitan Y a los amigos De la Sonora Indiana También la felicitación Y el saludo para ellos También de Feliz Navidad Gracias por compartir con nosotros Esta noche Noche especial Acá En Chipuertá San Vicente Buenavá Hoy Con la confianza depositada En La labor de locución El profe se digna Se siente maravillado De compartir con todos ustedes Gracias 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 Por este espacio Por esta bendita Y maravillosa noche Que ustedes me hacen Pasar Junto a ustedes A través de las producciones Y por supuesto Junto a sus familiares Que hoy Están acá Sigue Las pólogras Están conectadas Entre sí Porque Están hechas Como obra de arte Por aquellas manos Que se dedican A realizar Estas Majestosas Estampas Estos maravillosos diseños Que en esta noche Hoy Presenciamos Miramos Y admiramos Acá en Chipuertá San Vicente Buenavá La bienvenida A todos los que están Llegando apenas Tienen este privilegio De poder Disfrutar Todavía Lo que queda Del castillo Porque es Un castillo Preparado Preparado Por la asociación Chipuertense Del nacimiento Del niño Dios Queremos saludar De manera especial A Carlos Reiner Que piden a través De las redes sociales A través de su hermano El saludo cordial Para él Ahí estamos Entonces Ahí está Chipuertá En letras rojas En la parte Más alta Del castillo Aproximadamente Unos 15 metros De altura Ahí está La bienvenida Para todos ustedes Iluminada Con luz De pólvora Vuelve Se conecta De nuevo Y sube Como acto De magia Para conectarse Y dar Esa Chispa De emoción Esa chispa De bendición A toda la gente Linda Que hoy Se ha reunido Acá en Chipuertá La estrella La estrella Que marcó El cielo Para anunciar El nacimiento Del niño Dios Se refleja Hasta La parte Más alta De este castillo Maravilloso Que los amigos Han preparado Gracias amigos Gracias Paisanos Gracias Compañeros Que ustedes Fueron compañeros En aquellos tiempos En el nivel Académico Algunos Conocimos A través De este bendito Trabajo Que Dios Nos ha regalado Gracias Juan Werner Vicente Vicente En Seattle Washington Irán Cornelio Vicente En Grilly Colorado A Frauner Antolino En Roosevelt En Roosevelt A Danny Werner Vicente Chanchabac En West Palm Florida El famoso Tunguito Allá en Chatanoga A David Velasquez En Grilly Colorado A Otto Vargueta También En Grilly Colorado Felicidades Otto Que sigan Adelante Muchachos En Birmingham Alabama Está Servio Zagarías Sargueta Y Acanchi Puerta Sobre este escenario Me acompañan Miclon Vicente Carlos Royner Y Haroldo Vicente Sontay Quien pide En esta noche Saludar A su hermano El famoso Rambo Eso El saludo Para ti Rambo Hemos recibido Los organizadores Acán San Vicente Buenavax Han recibido La colaboración De las personas Que a continuación Voy a leer Un nombre Y un apellido Con el respeto Que se merecen Cada uno Adelina Vicente Cándido Saúl Vicente Rudilfido Vicente Dani Vicente Elvis Vicente Walter Vicente Carmen Vicente Udile Pérez Elber Vicente Jebelin Vicente Reina Vicente Kevin Vicente Rosa Vicente Wilmer Vicente David Vicente Wilfredo Vicente Maximiliano Artún Henry Pérez Rosy Pérez Juan Vicente Wilmer Vicente César Sontay Adela Vicente Edwin Velázquez Arturo Vicente También está Brian Argueta Marlon Gismay Douglas Sontay Esteban Vicente Hélder Pérez Dani Vicente Nelson Vicente Eulalio Artún Oliver Vicente Oslin Pérez Griselda Chiló Pedro Artún Antonio Artún Eric Pérez Wilzer Pérez Becker Bérez Lidia Artún Lidia Artún Estefany Artún Estefany Artún Aplausos Felicidades Felicidades Asociación Chihuertense El nacimiento del niño Jesús Estefany Argueta Sofía Argueta Eño Vicente Aselvin Vicente Carlos Vicente Dani Vicente Romario Vicente Aníbal Vicente Cristina Sun También En Lloria Está Rocael Vicente Jacinto Vicente Kevin De Nilton Que bonito Gracias amigos Henry Velázquez Edín Poró Mario Vicente Artemio Vicente Giovanni Poró Edín Vicente Isabel Vicente Orlando Vicente Obdulio Vicente Hermo Vicente De Nilsson Poró Vanessa Sontay Olivia Sontay Manuel Vicente Gracias No tenemos como Con que Agradecerles Pero reciban Ese saludo cordial Y muy especial Desde acá En Chihuertá San Vicente Buenavá Lugar En el cual Estamos instalados En esta noche Y afortunadamente Las emociones Nos han ganado Porque No sentimos frío Estamos atentos Estamos Expectando Lo que La asociación Ha preparado Para todos nosotros Así que Después de esto Todos invitados Para el gran Baile social Hasta la una De la madrugada Así que Vamos a dejar acá A Carlos Reiner Pues que va a dirigirse También A toda la concurrencia En esta oportunidad Bien Queridos amigos Paisanos Familiares Y a todos Los presentes Acá Como lo están Viendo Es así Y así será Y como lo estarán Viendo Así es La asociación Chipuartense Del nacimiento Nibio Jesús Del año 2022 Su primera Primera vez Primera presentación Es así como Está presentando Su actividad Cerrando Con brochas De oro Lo que es la fiesta Chipuartá Amigos Patrocinadores Compañeros Que se encuentran En los diferentes Estados De Estados Unidos Ustedes son testigos La cual Estuvieron viendo Observando Por medio De los medios De comunicaciones Que son las Diferentes Proyecciones Es así Como lo estamos Disfrutando Como lo estamos Viendo A todos Los que estamos Acá Somos testigos De esta actividad Siéntense felices Comparte esta gran Alegría Esta gran felicidad De la asociación Chipuartense Del nacimiento Nibio Jesús 2022 Que está Presentando Esta actividad Y cerrando La fiesta De Chipuartá Con brochas De oro Así mismo Como ustedes Se darán cuenta Y testigo De esta actividad Pedimos a la asociación Comunitaria Así que Hacer Las últimas Quemas De bombas De colores Pedimos Al presidente Así mismo A sus demás Miembros Que sean ellos Que den Terminación Esta actividad Cerrando Con brochas De oro A los compañeros Así mismo Compañeros Pedimos A que coordinen Con la asociación Comunitaria Que den Por encendido Las últimas Bombas De colores Por favor Allá enfrente Se los tiene preparado Siéntense felices Señoras Y señores Jóvenes Niños Y niñas Que están presentes En esta oportunidad Así mismo Los que están viendo Por medio de internet Las diferentes producciones Que están presenciando Y transmitiendo Esta actividad Feliz noche Buenas noches Una feliz navidad Hacia cada uno de ustedes Y sobre todo La asociación Chipuartense Les desea Un feliz año nuevo Un año Llena de ilusiones De metas Y sobre todo Un año Llena de bendiciones La cual La asociación Chipuartense Da la La bienvenida Del año 2023 Dan Deseando Los mejores A todos A todas A los que están Viendo Estos medios Que están viendo Por medio Estas producciones Estos medios De comunicación Buenas noches La cual La asociación Chipuartense Se despide De ustedes Deseando Lo mejor Esta noche Y sobre todo El resto De este año 2022 Y recibiendo El año 2023 Con una Gran alegría Con una Gran felicidad Sobre todo Con muchos sueños Con muchas metas Trazadas El año 2023 A todos A todos Compañeros Que están En los diferentes Estados De Estados Unidos Sienten felices Alegres Por esta actividad Que hoy Presentamos Ante el pueblo De San Vicente Y sobre todo Alcacerío Chipuartá Asociación Chipuartense Les deseo Y les desea Un feliz Año nuevo Y buenas noches A cada uno De ustedes Se despide Mil gracias La presencia De ustedes Y sobre todo Todo lo que Están viendo Por medio Internet Buenas noches Sienten felices Esta es la alegría Que está llevando Y llevó a cabo Lo que es Un chipuartense Buenas noches Excelente Reiner Gracias Por tus impresiones Pues de esta manera También queremos Agradecer Este espacio Esta oportunidad Que sin duda Es una oportunidad De vida Que nos regalan Mi amigo Servio Argueta Dice Feliz Navidad A todos Y quiero agradecer A todos Mis compañeros De la Asociación Chipuartense Del Nacimiento Del Niño Jesús Y a todos Los muchachos Dice Y al público Que esperando Que se puedan llevar Este maravilloso Recuerdo Del Cacerío De Chipuartá En su mente Y en sus corazones Se despide De ustedes Servio Argueta Hasta una próxima Oportunidad Gracias Servio Gracias Por este espacio Y esta oportunidad También queremos Agradecer A todos Sus compañeros De la Asociación Que se encuentran Como residentes Allá En la Unión Americana Gracias Por esta oportunidad Gracias A todos Por haber venido Por participar Con nosotros En esta noche especial Vamos a saludar Hasta en Gril y Colorado Para Rosa A toda la raza Dice En Gril y Colorado En especial A Chelsea Sheila De parte De Luis Velásquez Saludos Cordiales Entonces Allá en Gril y Colorado Esto ha sido todo Lo que hoy La Asociación Chipuartense Del Nacimiento Del Niño Jesús Ha Obsequiado A su pueblo Y usted Lo ha disfrutado A través de Producciones Torres Y por supuesto Con la música De mis amigos De Sonora Indiana Hasta entonces Vamos a dejarlos Entonces Con música bailable Porque esta noche Apenas comienza Así que Todos invitados A pasar en la pista De baile Y a disfrutar De lo que resta Esta noche Bienvenidos nuevamente Amigos de Sonora Indiana El espacio Es para ustedes